Hola, muy buenas a todos, guajes y guajas. Aquí HebleyCR46 en un nuevo capítulo de Uncharted 4, el capítulo número 5, Héctor Alcázar. Y recordamos que el hermano Sam nos está contando, le está contando a Nathan cómo escapó de la cárcel gracias a Héctor Alcázar. Así que bueno, pues vamos a ver la huida de Sam de la cárcel. No me cansaré de decir qué iluminaciones, sombras, tiene este juego. Es impresionante las ambientaciones. Vamos a ver por dónde tenemos que salir, hombre. Te hará falta. Recordamos que tenemos las ayudas a los disparos desactivadas, de acuerdo, va a haber que apuntar a huevo, no hay ningún tipo de ayuda. Si haces eso, iniciarás un puto motín. Pues claro, motín, joder. Si será más fácil, digo yo. Venga, vamos a ver. Madre de Dios. Igual tengo que bajar la intensidad del pintero, ¿eh? Vamos, rápido. Ah, somos unos mataos. Unos mataos. Venga, cogemos la recarga. Dios, Dios, que cura. Toma en toda la cabeza. Nos cubrimos. Le pego al compañero. Arriba, en toda la cabeza. Bueno, vamos mejorando, venga. Nada, que sea, está muerto. Joder, venga. Nos están atizando. Cúbrete, cúbrete. Venga. Oh, nos han matado, mierda, Samuel. Nuestra primera muerte en Uncharted 4. Oh. Habíamos tardado ya mucho. Quiero darle a la cabeza. Dios, 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 que nos vuelven a matar. No me jodas. Si no les das en la cabeza, tardan un huevo en morir, chaval. Venga, vamos a cubrirnos otra vez. Es que ya no sé quién tengo que matar a este uno. No, coño. Ya, venga, toma por culo. Cabrón. Joder, los de arriba. No, veis. Si no le damos en la cabeza, tardan un huevo en morir, tío. De todas maneras, sí que tendría que bajar la sensibilidad del joystick, ¿eh? Porque es que es mucho. Se va muchísimo cuando le doy. Vamos, Anker. Es un puto inútil disparando. No me jodas. Venga. ¿Por dónde hostia se va? Vamos. Venga, rápido. Mirad qué pasada. Cómo queda el ambiente así después de la explosión. Es increíble, chaval. Venga, vamos. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Coño, pasa, pasa. Que nos atascamos. Venga, joder. Por un puto pelo. Vamos, seamos. Coño. No te atascas subiendo tejaos y la Virgen Santa te atascas con unas putas tuerias. No me jodas. Mira. Venga. No, que ese es nuestro. Joder. Estás flipado. Bueno, la ametralladora así que mola. Haces unos barridos de la hostia. Venga. Vamos, nos quedan dos balas. A ver, y si cambio, ¿qué pasa? Siete balas. No me jodas. Dos balas. Bueno, entre dos y siete, ¿qué más da? ¿Este? O sea, setenta y nueve. Este sí. ¿Y este otro? Dos balas. No me jodas. Vamos a gastarlas. Y tírenlo. Vale, ya está. Gastadas. Vamos a cambiar por estas de setenta y nueve. Venga. Pensé que a lo mejor era el cargador y que al disparar más veces se cambiaba el cargador automáticamente. Pero no. Hay que inútil. Hay que inútil. Es que quiero disparar a la cabeza. Joder. Ahí está. Bien. Disparo a la cabeza. Vamos. Mirad, mirad. Mirad los balas que le he metido. Y no casca, chaval. Como no le des a la cabeza, no casca. No me jodas. Venga, vamos. Vamos a coger. Recargas. Ahí pone este la bomba. Vamos. Vamos. Se lo han cargado. Se lo han cargado. Se lo han cargado. No he disparado. No, tiene que subirse. mira mira que fila balas le he metido y no muere ahora con Pipa ahora espera que disparen eso es en la pierna venga ahora hay que moverse para recargar vamos a coger la metrallada de las 50 balas ya están todos queda este cabrón de aquí bueno en la cabeza vamos a recoger cargadores, atuti salgamos de aquí uy 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 que nos da la explosión venga perfecto vamos vamos por aquí no por ahí por las escaleras vamos ya verás como nos sale gente por ahí fijo la alambrada y cortada y todo wow venga aquí la prioridad del fuego y eso es que es impresionante es impresionante no me canso de decirlo ahora no va a ser que no le damos han jodido el chisme de bloques que pasada chavales rompen los estemarios también cúbrete, cúbrete no me jodas la segunda muerte en la misma partida la segunda muerte en la misma partida venga hombre me cago en la puta de oro vamos pues vamos a ir por la izquierda entonces a ver que pasa mirad mirad como disfrazan los bloques increíbles a ver si voy por ahí para mí y eso tal vamos a ir matando eso es perfecto vamos venga uff yupi eso es que pasada de imágenes venga vamos vaya movida para escapar de la cárcel chaval no me jodas no nos pueden detener uff vamos venga otro en la cabeza vamos apuntando y algo mejor vamos hostia pero cuanto falta hasta salir chaval ahí estamos venga 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 perfecto venga está brindado ¿no? es lo que hemos preparado ¿eh? uu uu toma samuel bebe oh no no estoy bien estoy mejor bien toma estás deshidratado vamos ve gracias en fin ¿qué hará ahora samuel drake? ¿qué? ¿qué haré? darme un buen baño dormir en una cama quizá buscar a alguien que me caliente esa cama y buscar a mi hermano eso es un buen comienzo sí lo es entonces ¿cuánto crees que tardarás en encontrar el tesoro de Avery? oh me ya qué cabrón no lo sé seguiré buscando cuando vuelva a Estados Unidos ¿cuánto? cuesta saberlo antes de empezar dijiste que sabías dónde está sí lo sé pero verás no es que Avery haya dejado un mapa con una gran X roja pero tengo algunas pistas hostia mal rollo mal rollo un año de compañeros en la celda y mira chaval me caes bien Samuel y más importante te creí por eso estás aquí puedo conseguirlo ¿vale? necesito tiempo dame un cuchillo verás el problema es que tengo ahora un montón de dudas Héctor escúchame lo encontraré te lo juro ¿cuándo? en seis meses la gente es barra siempre pide más tiempo del que necesita tres meses en tres meses la mitad del tesoro ¿puedes hacerlo? dilo tres meses la mitad del tesoro ahora si huyes o intentas esconderlo o haces algo estúpido como acudir a las autoridades ¿cómo va a acudir a las autoridades? joder y cuando menos te lo esperes apareceré en ese momento la muerte te parecerá un regalo la hostia chaval estos señores de la droga no me loco hostias que pasada tío estás jodido chaval estás jodido así que Alcázar me dejó salir y aquí estamos mal asunto retomamos el rastro donde lo dejamos y ¿el rastro? Sam no hay ningún rastro cuando reyes que si joder el crucifijo una de sus padres para comprar la tierra que rodea la catedral de San Dimas peinamos ese sitio durante semanas el tesoro de Avery no está ahí aunque eso no ha detenido a Rafe el capullo lleva años excavando y no ha conseguido una mierda no me sorprende ¿qué quieres decir? pues que resulta que yo también he hecho mis excavaciones y bueno apuesto a que Rafe no tiene esto ¿qué coño será eso? a ver es increíble lo que puedes encontrar en internet hoy en día solo es la cruz de San Dimas solo la que encontramos estaba rota y era hueca ¿te acuerdas? joder está entera Avery hizo más de una cruz así que lo que falte en la de Paramá seguramente esté aquí dentro a la vez ya tenéis una pista ¿dónde está? oh esta exquisita pieza se va a subastar dentro de tres días coño Valentino Rossi la hacienda Rossi ¿la conoces? pues sí sí joder está en Tabuli en Italia no es que haga falta una invitación invitación y contra los postores gordos ni con una segunda hipoteca sobre mi casa tendría suficiente ya intentarás robarla ¿verdad? no intentaremos claro ¿no? no no tío escucha no puedo lo dejé ¿qué? no ya no hago esa clase de cosas además hay un montón de tíos que están mucho mejor equipados que yo para esta clase de cosas ¿como quién? no sé como Dios ¿cualquiera? ¿Charlie Catter? no es el que no escogería para estas cosas ni hablar no voy a confiar ni en Charlie ni en nadie que tengas en ese teléfono es mi vida ¿entiendes? te necesito hermano uff pero tío Sam tiene que haber otro modo no con el tiempo que tenemos y desde luego no con el que hacer hostia la historia ya se pone interesante sí señor venga a dar novedades a dar novedades sí escucha no te lo vas a creer Jameson acaba de aparecer con los permisos ah qué puto mentiroso lo sé lo sé pero parece que el trabajo en Malasia sí sale al final qué mentirosísimo chaval sí señor mira vaya mansión parece una mansión nazi tío pilabugas hay ahí guapos chaval ¿ves algo? solo un montón de delincuentes ricachones arreglados para la fiesta y ni el menor rastro de Sullivan aún hay tiempo de sobra hostia que han llamado a Sully sí señor sí señor sí señor su limón huevo me pregunto que tendrán guardado allí dentro piensa solo en la cruz de Avery ¿quieres? no sé no quieres nada para tu mujercita qué majo vamos a lo fácil muy bien fácil bueno pues no callan no me dejan hablar pasará por la fiesta encantilando a todos subirá y nos abrirá la ventana es un buen plan ajá venga va adelante dilo y si roba la cruz y se la quede no haría eso jamás Víctor Sullivan hablamos del mismo ¿verdad? sí se la ha jugado a otros en el pasado a nosotros no no a ti no sé que nunca os habéis llevado bien te quedas corto yo confío en él ¿vale? que sí joder ¿cómo no vas a confiar en Julie? cago en la leche venga ni siquiera has pensado en la posibilidad de que allí ves hostia hombre de poca fe me cago en la puta bueno pues ahora ya sí que guajes y guajas vamos a ir despidiendo el vídeo espero que os haya gustado el capítulo número 5 de Uncharted 4 continuaremos en breves con el 6 un saludo a todos y hasta luego